Hola, soy Maite y me ha tocado el tema de los sentidos. Hay cinco sentidos. La vista, el tacto, el infarto, el oído y el oído. La vista, suelo, no es el ojo. El temprano y el costal, el índice, la perfila, las piernas, el párpado y las costalas. Y percibimos colores, formas, tamaños y distancias. El tacto, su órgano es la piel. Dentro de la piel se encuentran los codos y el pelo. Y percibimos formas, texturas, color y presión. El tacto, su órgano es la piel. La otra manera de estar en la fase de la sangre y la glucosa del papel. Y percibimos olor. El gusto, su órgano es la lenta. Dentro de la piel están las papilas constativas. Percibimos olor. Hay cuatro tipos, amargo, ácido, salado y dulce. Hay cuatro tipos, amargo, ácido, salado y dulce. ¡Gracias!